www.achiras.net.es, el portal de Girón. La unión de periodistas de la SUAI, gracias también a Vistap, que siempre unieron los muchachos, no solamente en las mascaradas, sino también en el concurso de años viejos, y ahora rescatando la tradición con las bandas de pueblo. Es la esencia de nuestro pueblo, es lo que debemos rescatar todos los días, no solamente en este motivo de las fiestas. Años atrás lo hizo el licenciado de la voz del Tomebamba, Jorge Piedra Ledesma, lo hizo, y por tres años seguidos convocó a más de 40 bandas en el centro de la ciudad. Se acabó su alcaldía y se perdió. Queremos que vuelva esto, esto que une verdaderamente al pueblo, que es la manifestación propia de nuestra gente. Tengo una muy buena vida aquí, y me encantan todas las fiestas. La razón de su estar aquí en ese momento, la razón creo que es muy sencilla, soy un gironese de nacimiento, y estoy aquí con la gente de mi tierra, acompañando en estos momentos, porque tenemos que hacer fuerza para que la banda de Girón, banda centenares conocida desde hace muchos años, llegue a la cúspide y llegue a donde el puesto que tiene que estar. Sorprendido, con gusto, como hijo de Girón, para mí es un orgullo contar con la banda de los centenarios de Girón, compartiendo las festividades de la independencia de Cuenca, y es un orgullo para mí como gironense, sabes que existe una muy buena banda en el canto de Girón. En primer lugar, banda centenaria del cantor Girón. ¡Banda centenaria! Quiero agradecer a mi familia, a la familia de cada uno de los integrantes, a los ciudadanos residentes de aquí, Cuenca, y a todo el pueblo de Cuenca, y a todos los que se han venido a la cerdad de los centenarios de este lugar, para respetar este hermoso espectáculo. Y agradezco bastantísimo que viva Girón y que viva Cuenca. ¡Banda! ¿Qué les pareció la banda ganadora? Magnífica, excelente, haciendo méritos a los años de historia, y a las nuevas generaciones también. Excelente, excelente, son muy buenos intérpretes, vienen de familia, de ancestro, de músicos, entonces prácticamente estamos nosotros representados por una excelente banda en Girón. Merece, porque es una banda centenaria, creo que recién empiezan a salir el resto de bandas, y no hay comparación con la banda de Girón. ¿Bailó mucho con la banda ganadora? Sí, soy demasiado viejo para bailar, pero estaba bien. ¿Qué les pareció la banda que ganó? Muy buena la música del banda. Felicitaciones a la centenaria banda de música del Cantón Girón, que acaba de ganar un primer premio bien merecido. La gente ha podido disfrutar de una tarde excepcional, llena de sol, alegría, la gente ha participado activamente, los hermanos gironenses, conocidos como Achiras de Corazón, han puesto muy en alto, muy en alto el nombre del Cantón Girón, no solamente a nivel de la provincia de la Azuay, sino a nivel nacional. Esperemos que sigan disfrutando de los éxitos, que sigan cosechando premios, y que sigan haciendo conocer la música de Girón, porque Girón es tierra también de grandes artistas, de grandes cantautores. Felicitaciones a ustedes y que sigan adelante. En este momento nos sentimos muy orgullosos de pertenecer primeramente al Cantón Girón, representar a ellos, y por qué no decir, a todo Ecuador. Sentimos alegres, contentos, y este triunfo va para Girón y para toda la familia en sí. Para nosotros, la banda centenaria del Cantón Girón es un grande orgullo, primeramente, por sentirme bien girolense, y por aprender, por aprender este arte que es la música, y para así hacer quedar bien en mi tierra. ¡Bailando, bailando, bailando con la banda! ¡Beto! ¡Muévalo, señor, carajo, señora! ¡Muévalo de anoche!